La vereda me se acerca en... Digo yo una cosa, ¿hay necesidad de pasear los perros por esta vereda si son de la vereda de enfrente? Pero yo, ¿qué le dan de comer a estos perros? Yo un día me voy a hacer levantar de noche con aguja y los los voy a surcir a todos. ¿Qué tal chica? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿A dónde van? A hacer deporte. ¿Qué deporte practican? Vamos al bowling. ¿Al bowling? ¿Por eso van así en bowling? Andá, andá. Vergüenza le tendría que dar a ustedes. ¡Cállese! ¡Porquería! ¡Degenerado! ¡Inmundicia! ¡No tiene madre! ¡Basura! ¡Tota! ¡Tota! ¡Es terrible! ¿Pero qué le pasa? ¿Pero por qué tienen que tomarme como mujer objeto? ¿Que la tomen a usted por mujer objeto? ¿Usted tiene con qué? Yo soy chatita. Yo no llamo la atención, no provoco. Pero tiene cara de busca. Tiene cara de buscona. Tiene, usted va mirando, hace como que no ve, y ve y mira y mira. ¡No, Tota! ¡No, Tota! ¡No! ¡No, Tota! ¡No! ¡No es mala! ¡Usted nunca fue mala! ¡No! ¡Usted está como que entró a una edad que quiere tirar la chancleta! ¡No, Tota! ¡No! ¡Eso no! ¡Yo soy madre y argentina! ¡Sí, argentina, pero insaciable! ¡No, no! ¡No! 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 ¡A mí me dijeron que usted era muy brava de chica! No, bueno, mire, Tota, todas tuvimos un pecado genial. ¿Qué? ¿Qué? Un pecado. Alguien lo tuvo. ¿Quién no lo tuvo? Pero no, no es que me vengan ahora a ofrecer una película. ¿Qué? ¿Una película? Sí, ve, sí. Un tipo me dice, no quiere hacer una película rosa a la degenerada. ¡No! 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 ¿Cómo voy a hacer yo eso? A mí no me vinieron a ofrecer... ¿Qué le ofrecieron? ...una película titulada La gorda del sauna. ¡No me diga! ¡Degenerados, a mí! ¿Qué? ¿Sabes cómo es la historia, no? ¿Cómo es? Cuénteme la Tota. Empieza la película y yo en Skate por el baño. Entonces, entonces, mire lo que es la película. Sí. Yo paso por una puerta, como no puedo parar, se abre una puerta, yo para no caerme me meto adentro, me dicen, llegó la gorda. Esta es la gorda. Vaya con aquel hombre, un negro grandote. Tota, no, no, Tota, no, no, no. Pero dicen que no hay doble, que tengo que hacer todo yo. ¡Tota! ¡Tota! No, no, para mí no. Yo te prefiero antiguo como los de antes, pero con cebolla de verdeo. Sí. Tota. Por eso, no se preocupe. Además... Oígame, linda, a propósito de olor, ¿no siento olor a huevo? Miren, yo tengo miedo que me los hayan vendido podridos, ¿eh? A ver. No se escucha el pollito, no. Tota, yo digo la verdad, hablando de cine, ¿por qué tienen que hacer esas películas como depravadas en la noche? ¿Por qué no hacen esas películas como besos brujos? ¿Se acuerda? De libertad a amar, que cuando se lava la boca, cuando viene Perelli la besa y dice, ¡perro! 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 ¡Déjeme! No quiero que me besa por su culpa, estoy sufriendo la tortura de mi fe, ¡déjeme! Ay, Tota, a mí, la piel, la piel, mire cómo... ¿Piel de qué? De gallina, ¿qué es eso? Con unos cuantos pelos también. ¿Sabe? ¿Los ovarios? Sí, cuando lo tuve a Eduardito quedé así, y no sabe en otros lugares. Ah, no. Acá en el pechito. Ah, en una... Yo ni le hablo. No, no. Yo un día me estaba bañando, se me cayó el jabón, no lo encontré. ¿Qué? ¿Qué? No me encontré. No, tan linda. Pero de verdad. Mire quién viene. ¿Quién? Mire quién viene. ¡Ah! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son vecinas de acá? Sí, somos vecinas de acá. Ah, ¿usted? ¿Y usted también es vecina de acá? Sí, sí. Íntima amiga de... Amiga del barrio. Amiga del barrio. ¿Dónde están las cámaras? Total. ¿Las cámaras? Un momentito. ¿Y otras solo? No, 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 no. Estamos con las cámaras, pero investigando. Ay, qué investigar. ¿Qué investigar? ¿Qué pasa? No, no me asuste. No, 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 no. ¿Usted siempre viene con noticias? No, no, no. Mire, como mujer y como argentina, se lo dijo. Hablo gracias. La cota sufre de la horta, ¿eh? ¿Qué pasa? Un hueso. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere investigar? Las vecinas acá, en el barrio, dijeron que hay dos vecinas que de noche hacen mucho ruido, se sienten gritos. ¿Se sienten gritos? Sí. La paca. La paca. ¿Qué paca? Porque toma vino con, comenzamos con sandía. Pueden ser los bomberos también que van cerca acá. Pero son dos, ¿eh? ¿Dos? ¿Dos? Sí. Ah, no sé. Ah, una grita a la farmacéutica. Ah, sí. Sí. Que le dan chupi. Sí, sí. Ah, no, exacto. Y otra cosa, Tota. Tota, yo no, yo no quiero hablar, pero la farmacéutica es bien depravada. No sé, no se controla. El marido. ¿Y qué sé yo? El marido. Con esa cara de infeliz, más flaco y más insignificante que usted. No. No entiendo. No, no, no. No, no, no. No, de verdad, el ser. Yo, sin embargo, lo noto tan sensual. Sí, ¿no? Sí. En serio. ¿Por qué? Lo hacía más alto. ¿Más alto todavía? ¿Usted no se pone taco alto para hacer la tele? Solamente un bocacil y nada más. Pero le veo una cara así, no de degenerado. De... No, no, no. Yo no siento olor a Oni. ¿Eh? Olor a Oni. ¿A Oni? A Oni. A Onibus. A Oni será. Oni, querida Oni. No, no, Oni. No, Oni. Un Oni. Objeto genital no identificado. ¿Te gustó? Yo tengo esos días que a veces me pongo de loca y digo cualquier cosa. ¡Ay! Delser, ¿no tiene miedo y desascuiva esos lugares? Él aparece un extraterrestre, lo lleva para el otro mundo, se agarran un susto allá, que lo tiran de nuevo para abajo, ¿no? No, a este lo agarra, lo lleva y lo devuelven enseguida. Oye, ¿eh? Digo que lo devuelven enseguida para que siga investigando. Porque usted es el investigador. Ah, claro. La casa esa que se movía, que había un pozo, ¿qué había adentro? ¿El pozo? Sí. ¿Había olor? ¿El pozo? Claro, porque por ahí era un pozo ciego, no vidente. No, era un pozo importante. ¿Sí? ¿En serio? ¿A usted no le da miedo cuando va en esos aviones, en esos helicópteros, que se tiene que tirar, pelear contra leones, contra puma? Y engancharse y bajar con la soga. Ay, ¿en serio? Es terrible. ¿Usted parece el de la propaganda del Faso? Sí. Se mete en el agua y sale con el pelo seco, ¿no? ¡Se me vea! Yo me meto y salgo todo mojado. Yo me vea al del Ser y me pese... ¡Dé, dé, dé, señora! Yo no le doy nada. A mi esposo únicamente, un beso a cuando se va a trabajar la fábrica. No, pero dé, ser. Bueno, dé, ser. ¿Usted me entendió? No, yo no lo entendí. Me parece mentira verlo acá, porque, qué sé yo, uno los ve ahí en la televisión. ¿Le puedo hacer un pedido? Sí. Que nos pongan un semáforo acá. ¡Somos argentina! Como mujer y como argentina. La tota, pobrecita. Póngame el semáforo. Póngame el semáforo. Para que cuando yo cruce con mi amiga no nos atropellen. Porque acá los hombres son muy atropelladores. Sí. Y yo, que soy de caminar fácil, no sé si me entiendes. No, pero... La tota es ardiente, es ardiente la tota. Soy así. Hija de árabes. Fumosa. Tiene algo de árabe. Yajabibi, yajunni. Te comería como un lachmachín. Como un tabule. ¿Sabe? Que usted no tiene cara de yajne. No. No, nada de yajne tiene. Tiene cara de gallego, ¿en serio? Sí, sí. ¿Sabe algún versito, alguna cosa? Nunca lo hice. Hágalo. Hágalo. No, nunca lo hice. No, hay cosas que nunca hice y lo haría ahora mismo. Mirame. Yo tapo, yo tapo acá. Yo tapo. No, nunca. Recite, recíteme. Nunca lo oí. Hágalo. ¿Por usted? Por mí. ¿De qué usted que tiene? Nada. La volta. Hágalo. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese expuesto a llorar yo, cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni a pendriar con suspiros los vidrios de tus balcones. Dios, que te has casado. Buena suerte. Vive cien años contenta. Y a la hora de la muerte que Dios no te lo tenga en cuenta. Amén. Porque sin ser tu novio, ni marido, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Ah. Se dio cuenta. Cuando decía el verso me desnudó con la mirada. Cota, es un gitano de verde luna. Le juro, mire, está tan español que si no fuera israelita, yo diría que es un sacristán. oooo Certificio. Las que le rolor están dar. Se su percentuais están deslizados. Le juro. Y le juro lo que te ha querido decir que hay. Y le juro, me bussaco. Poder.